tan solo recuerdos Wilmer Merci Leandro Hola, hola, que tal mis grandes amigos de Lima Norte reciben el saludo cordial de sus amigos de siempre Javier Dolores en esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística para este sábado 27 de agosto, sábado 27 de agosto estaremos llegando al gran aniversario del asentamiento humano Santa Rosa allá en la Loma de Zapayal esto queda entre la avenida Collazos y 23 de septiembre ahí nos vemos, tu amigo Javier Dolores y la super buena onda muchacha que tantos años me hicieron llorar ay cervecita ayúdame mi agonía que ya mi vida se acaba por su amor por ella llorando tomando borracho y las cantinas llorando por mi tristeza sufriendo por su amor Por ella lloro topando, borracho en la cantina Llorando por mi tristeza, chupando por su amor Llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Trabajando, mirando, observando los costados Así cualquiera te hace gol ¡Chupo rápido! ¡Que llegó la universidad al buen lugar! ¡Anda! ¡La super buena onda! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Si estoy cantando? ¿Si estoy chupando? ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere olvidarme ¿Si jugaste conmigo? ¿Si jugaste conmigo? ¿Otro haré jugar contigo? Y al recordar me vas a llorar ¿Y sufrir? ¿Te vas a reír? ¿Ya está arrepentida? Ahora vuelve a cocinar Ahora vuelve a cocinar La barbecha ¡Anda! Con sabor ¡Sírvete lleno! Puedes de irme Puedes pasar Tres milagros Puedes besar Otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Y pueden pasar Tres milagros Puedes besar Otros labios Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que lloraba? ¿Para qué no te dejara? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu locura? ¿Cómo olvidar que lloraba? ¿Para qué no me dejara? ¡Vámonos a Guajalalica! ¡Vamos a Arredales!